Carreta y más carreta, critican al presidente Gustavo Petru tras denunciar un golpe de estado en su contra. Sectores de oposición calificaron estas palabras como un distractor a la investigación que adelanta el CN. Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petru, en las que denunció un presunto golpe de estado en su contra, fueron declaradas como victimizantes por diversos opositores, además de que opinan que sirven como un distractor a las verdaderas necesidades del país. Carreta y más carreta, por favor, presidente, en lugar de victimizarse, buscar, complots, donde no hay, dividir a la sociedad en bandos, buscar culpables sin asumir responsabilidades, es recomendable gobernar, gestionar y ejecutar, opinó José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda. Por otra parte, Jaime Arizabaleta, líder político de oposición, arremetió con contundencia en contra del mandatario, hasta el punto de que lo catalogó como inepto. Deje de joder, el único golpe de estado se lo está dando usted mismo a su salud, abusando de la fiesta. Usted es un mediocre, un inepto, un tipo que no es merecedor de llamarlo, presidente, afirmó Arizabaleta. Asimismo, el concejal Papo Amin indicó que al presidente Petru nadie lo quiere, y que de cierta forma su manera de gobernar es la responsable de la desaprobación que está cosechando. Nadie le va a dar golpe de estado, presidente. Usted con su desastroso gobierno se quitó las posibilidades de dejar un sucesor. La mayoría del país no lo quiere, tenga claro que solo tiene un 29% de aprobación. El 7 de agosto del 2026 tendrá que irse derrotado, dijo Amin. María Fernanda Cabal, senadora opositora, también opinó con contundencia frente a las declaraciones de Petru, ya que de cierta forma podrían generar violencia en el país. Petru, coja oficio, deje de estar llamando a una insurrección, este país no quiere más violencia. Lo derrotaremos en las urnas. Este país lo rechaza. Lea las encuestas, dijo el integrante del Partido Centro Democrático. Además, desde diversos sectores opinaron que esto también podría ser una estrategia del presidente para desviar la atención de la investigación del CNE por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial.